División Deportes RBC pone en el aire el campeonato de selecciones de fútbol del interior Venga con nosotros a vivir la emoción del relato del doctor Jorge Schussman Los comentarios certeros de Julio César Báez Locución comercial Alberto Baccaro En estudios y control técnico Beto Flores Así comienza a vivir el fútbol Muy buenas noches División Deportes Bicada En su arena del Estadio Municipal de Pan de Azúcar Para la tercera fecha Primera rueda del campeonato de selecciones del este En su décima edición Para el partido Maldonado Interior, Maldonado Capital Es complicado así, es complicado El relato con fuerza y emoción del doctor Jorge Schussman Los protagonistas en el terreno de juego para el comienzo de este partido Vamos a ver Maldonado Capital que defiende el arco que da la entrada al Estadio Municipal de Pan de Azúcar Aquí en el parque Zorrilla ataca Maldonado Interior de derecha a izquierda en la pantalla de su receptor Movió Maldonado Capital Viro la pelota por derecha, se le lleva a Pérez Nos vamos al segundo tiempo Ha terminado la primera parte de este encuentro Resultado al término de los primeros 45 minutos de juego Es empate Maldonado Interior, Maldonado Capital 0 a 0 División Deportes presentó el relato del primer tiempo en la voz del doctor Jorge Schussman División Deportes presenta el relato con fuerza y emoción del doctor Jorge Schussman Ya está Maldonado Capital en el terreno de juego Ha hecho recién su ingreso el equipo de Maldonado Interior para el comienzo de este segundo tiempo Va a atacar en la segunda parte de este partido El equipo de Maldonado Interior de izquierda a derecha en la pantalla de su receptor 0 a 0 el encuentro Con la pelota roja se cae Fao Ahora gana... Tarjeta amarilla para Pucheta Tarjeta amarilla para Pucheta Ya tenía amarilla Pucheta Yo te dije hoy, lo estoy siguiendo porque no veo que busque una posición en el campo Lo veo conversar demasiado con sus compañeros Ya había sido protagonista de una incidencia totalmente infantil allá con la pelota Que lo que tenía que hacer era darse al jugador de capital Yo había dejado incluso la pelota para observarlo Lo vi que no se enchufaba en el partido Y acá la terminó complicando Expulsado Pucheta del terreno de juego con 10 hombres Va a tener que soportar los últimos 5 minutos de este partido Expulsado Pucheta Ya tenía tarjeta amarilla Fue en fracción contra el número 10 Rojas Fue expulsado del terreno de juego con 10 hombres Queda ahora Maldonado Interior Vino al centro sobre el área Rechazan con golpe de cabeza La va a buscar Jabuel Alonso Alonso que toca para Lima Paro la pelota Lima para Alonso Alonso se va a meter por el vértice de dar incito con la pelota Alonso Yo me entusiasmé tanto con la tajada de Cano Que elegante, que justo, que preciso Que a distancia, que oportuno Quedándose con el centro con manos imantadas Cuando entraba justo el número 16 Que no seguí la pelota Tiro libre, peligroso para el equipo de Maldonado Interior Señores, sobre la línea media longitudinal Tres cuartos de cancha Se va a adelantar para hacer efectivo el remate Que pertenece al equipo de Maldonado Interior Le va a pegar Federico Castellano Se va a adelantar Castellano Pasó de largo el 6 Vino Castellano, remató al arco Ahí está, tiró el arquero El arquero Alonso abajo Contra el poste derecho Buena intervención del guardameta De Maldonado Capital Remataba en forma impecable Castellano de pierna zurda La pelota que parecía colarse abajo Contra el poste izquierdo Buena intervención de Nicolás Alonso En el último suspiro del partido Sin vencedores ni vencidos Empate 0 a 0 Interior y Capital Se retiran repartiendo los puntos Para uno y otro lado En un partido Donde va a significar varias bajas Para Maldonado Interior Por reiteración de Tarjeta Amarilla Donde está la expulsión también Del número 14 Pucheta Que no va a poder jugar Señoras y señores Han empatado los elencos De Maldonado Interior Y Maldonado Capital Resultado Al término de los 90 minutos Reglamentarios de juego Fue empate Maldonado Interior Capital 0 a 0 División Deportes Presentó El relato de este partido En la voz del doctor Jorge Schumann Muy buenas noches Hasta aquí el trabajo De División Deportes Volveremos siempre Que el rodar de una pelota De fútbol Convoque a la gran audiencia Deportiva de la comarca De los cerros y el mar Hasta la próxima Y muchas gracias ¡Suscríbete al canal!